Vamos a dar un viajecito para cerrar el día de hoy, vamos a ir hasta Hidalgo para conocer Real del Monte, un rincón de nuestro país, un rinconcito de esos de, wow, usted en México, en Hidalgo hay un chorro de lugares que no conocía, maravillosos, ah, que lo tenías muy escondidito, eh. Como la primer huelga de América o el nacimiento de una de las pasiones más grandes de México, el fútbol soccer, cuando mineros de origen inglés disputaron el primer partido de fútbol en nuestro país. Visitar el Bosque del Hiloche, los templos, históricas minas, las peñas cargadas, el emblemático panteón inglés que podrá transportarte a otra época, o disfrutar de un delicioso paste elaborado con la receta original y por panaderos ingleses. Tú decidirás cómo disfrutar de Real del Monte y vivir una experiencia excepcional. ¡Qué hermosos lugares! Y esto, en México hay muchos lugares hermosos, no todo es política, no todo son declaraciones, no todo son de un partido y de otro, también hay cosas padres que hablar de México, porque últimamente nada más escucho quejas de todo, de todo, pero todo el mundo sabe cómo hacerlo, pues díganle a todos los que están equivocándose cómo hacerlo, si usted sabe la respuesta.